¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Qué lugar más alucinante. ¿Te imaginabas que estamos dentro de un cerro? Así es, sí, y aunque no lo creas, se llama Cerro El Portal. Y como ves, estamos rodeados de enormes rocas. Guau, qué saltito de agua tan hermoso. Si te interesa saber más, solo comenta este video que te responderé. ¿Sabes cuál es ese cerro? 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 Gracias por ver el video.